Arquitecto Carlos González Pulido, el importante arquitecto, estuvo en la Universidad de Anáhuac del Norte con los alumnos para impulsarlos, para decirles que deben determinar sus metas y tienen que impulsar sus sueños. Esto fue en la Anáhuac del Norte, en la Anáhuac del Norte en el Estado de México, en Naucalpa. El Guillermo del Toro de la Arquitectura en México, Francisco González Pulido, creador del nuevo estadio de béisbol de los Diablos Rojos y de innumerables aeropuertos, rascacielos, puentes, hoteles y centros de convenciones en América, Europa, Asia y el Medio Oriente, regresó al país a dar una plática a estudiantes de la Universidad de Anáhuac, Campus Norte. El objetivo, inspirarlos, compartir su experiencia y que sepan que sí es posible, porque un día él estuvo sentado donde están ellos. Ando en la búsqueda de cerebro siempre, yo quiero que el estudio se distinga por una presencia importante de mexicanos, aun cuando estemos en Chicago, lo estamos procurando, tengo gente de Durango, tengo gente de Puebla, entonces estamos de Monterrey. En la charla con los jóvenes, Francisco González Pulido, amante de la música y el cine, se definió como un ingeniero en la mente de un arquitecto, con un proceso de trabajo muy racional. Mi proceso es muy científico, a mí me gusta que las cosas funcionen y pues mi conclusión es que cuando algo funciona es muy bonito. Yo creo que eso es lo que define mi trabajo. Yo le doy igual de importancia al tema estructural, térmico, energético, que al tema arquitectónico. Yo creo que son un todo para mí, en mi obra eso es algo muy simbiótico. El reconocido arquitecto mexicano hizo un recorrido por los 30 años de su trayectoria profesional, que lo ha llevado por todo el mundo, pero que inició con la construcción de una rústica casa de descanso para uno de sus tíos, que pasó por una propuesta para el aeropuerto en Texcoco y que le permitió regresar al país después de dos décadas de ausencia, con el majestuoso estadio de béisbol Alfredo Harp Elú. Yo les he tenido un cariño muy especial porque finalmente también es un proyecto que empuja la arquitectura mexicana a otra dimensión, me parece a mí, en donde sí se pueden hacer proyectos de gran escala, muy emblemáticos, bien hechos, bien construidos, bien fabricados, tecnológicamente más avanzados y creo que es un mensaje muy positivo para el país. Para Imagen, Ernesto Méndez. Participa en Imagen Televisión.